Estamos con Ricardo Morco, presidente del Consejo Deliberante de Jurín. Bueno, Ricardo, hoy aquí en el Polideportivo, un gran número de abuelos para recibir la vacuna. Sí, hoy el municipio ha puesto a disposición el Polideportivo número uno para una mayor comodidad de nuestros adultos mayores, las personas que están viniendo a vacunarse. Y bueno, nosotros del Consejo Deliberante también colaborando con algún personal que tenemos colaborando para la organización y muy contentos, muy conformes y esperamos que, bueno, que la gente también en cierta medida esté cómoda dentro de las posibilidades y la verdad la gran concurrencia de vecinos que han venido hoy a vacunarse. Bueno, esto es importante, un espacio amplio donde se puede cumplir el distanciamiento. Creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, sí, por eso se puso a disposición este lugar porque sabíamos que a partir de hoy iba a haber mucha mayor concurrencia y ya el centro de salud estaba quedando chico para la gente que concurría. Entonces, de esta manera le damos más comodidad a los vecinos y que esperen en forma más cómoda el turno para vacunarse. Bueno, y desde el Consejo también colaborando con personal para justamente acomodar, ayudar al personal de salud, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros siempre trabajando en conjunto con el Departamento Ejecutivo y brindando nuestra infraestructura, nuestro personal, colaborando como siempre lo hacemos para un mejor desenvolvimiento de las tareas del municipio.